¡Te quieres matar! ¡Te quieres matar! ¡Te quieres matar! ¡Te quieres matar, los primos! ¡Te quieres matar! ¡Aguanta y lavate el tío, loco! ¡Me vende el tío! ¡Luca, cintia! ¡Pinche, mati! Teniste con los pedidos cortitos ¿Por qué tenés la cara malo? ¡Puertillo, pasa! ¡Ey! ¿Vos venís como la...? ¿Venís como coso? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mi amor! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Dios! ¡Oh! ¡Entró Chacarita! ¿Qué te dije de tu hija? ¡Ah, ustedes lo estaban viendo por ahí! ¡Ah, cubría! Pensé que iban a tener sorpresa, cubría! ¡Ah! ¿Cómo va a tener sorpresa? ¿Por qué tenés zapatito nuevo? ¿Por qué tenés zapatito nuevo? ¡Por de pelo! ¡Careta! ¡Toma, cómo está! ¡Re cheta! ¡Toma, hace el comenzar y da vasco, cubría! ¡Da vasco! ¿Todo bien? ¡Listo! ¡Toma, mira! Sí, pero ¿cuánto dura? ¿Dos meses más en el programa? ¿Vos estabas como tapito o no? ¿Vos sos hijo de real o algo de eso, no? ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, me quiero morir, boludo! ¡Eterno, el verdad! ¡Eso es el peor día mío, chaval! ¿Quién es? ¿Quién tiene que soportar? ¿Quién tiene que soportar el nano de mierda? ¡Qué razón que estaban tantos lifas! y yo dije, ¡para, aga, la que entra el IFA! dije, ¡la puta madre que me parió! ¡Vos tenés cara de malo! ¡Toda la semana! ¡Ves, me parece justo que tengan corte de pelo nuevo! ¡Ve, con ti, todo te hizo cara de malo!